Hoy tuvimos un conversatorio con nuestro cliente principal, Estigo, en el que escuchamos experiencias de vida, escuchamos un mensaje enriquecedor que se aplica realmente para nuestra vida profesional, nuestra vida personal, algo que realmente es de crecimiento, es de ayuda. Súper recomendado, la pasamos muy bien toda la mañana, escuchando mensajes positivos y compartiendo con las personas. Súper recomendado, muchas gracias, Pilo. Gracias, Pilo.